¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Míralo, pues! ¡Míralo, pues! ¡Míralo, pues! ¡Míralo, pues! No sé por qué se está arriba de maestra, ¿sabes? Por eso también nos ocupa salir de la casa y... ¡Muchas, ya! ¿Cómo es que te llamas? ¿Tú sabes cómo es que te llamas? ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Lo que pasa es que tú tienes blocos! ¡Este tipo de hombres que está loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Pero lo que yo tanto quería es por fin lo voy a hacer! ¡Adiós, mundo cruel! Ahí sí, voy a jugar Michael. ¿Qué es lo que tú estás hablando ahí? ¿Qué es lo que tú estás hablando ahí? Dime. Pero tú al final, yo tengo un rato ahí acostado y tú no me ves jugando. Dime. Tú pareces que estás matando gente en vida real. Yo no te mandé llevar esa mochila desde temprano a ti. Llévala esa mochila a quien yo te mandé llevarse a ver. Y deja de estar jugando un rato. Que tú vas a quedar loco. Nada más jugando con esa tablet. Es que me hacen bullying. ¿Qué es lo que te hacen bullying? Eso tú lo has metido tú en la cabeza, eh. Ve, lleva la mochila por favor. Ve. Ve. Y voy a quitar la... Mátala. Te voy a dar un chance. Pero oye, mira. Rápido, lleva la mochila. Pues este muchacho nada más quiere vivir jugando. Mira, mira. Déjame ver. La tabla llena el juego. Dios mío. ¿Qué es lo que se va a hacer con esos muchachos? Es que los relajan en la calle. Dime, hermano. No tienes que a mí mucho. Me relajan. Mira. Y que a mí no me gusta salir tampoco. Dicen. No me digas cuatro ojos y tú esa vaina. Ah, tan grajosos. Me dicen. Pero déjame ir. Lleva esto. Pues yo no voy a venir para la casa. Pero, pero. Eso no son los muchachos que están ahí. Sí. Pues si yo paso por ahí. Me van a empezar a relajar. Y decirme cuatro ojos y grajosos. Y si yo no llevo esta mochila. Me han ido a quitar la tabla. Y me va de una pena. Y yo quiero seguir jugando. Bueno. Y también si me devuelvo. Me. Como quiera me la va a quitar y tú esa vaina. Pues déjame irme. Luego alguien de que aguante me relajar entonces. Mira. Donde viene el grajosos ahí. Vamo pararnos a relajarlos. Vamo. Agarren. 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 ¡Toma! ¡Cuatro ojos! ¡Cuatro ojos! ¡Cuatro ojos! Mira. Por aquí abajo. No sé por qué. Se perdieron en la iglesia. Por eso también me gusta salir de la casa. Y todo. A mí nunca me gusta salir de la casa. A mí nunca me gusta salir de la casa. Yo quisiera ser más grande que el manito para volverme para la casa y no llevar estas mochilas. Aquí casi todo el mundo yo lo conozco y se burlan de mí siempre. Ojalá yo fuera más grande que el manito para volverme. Senga, eso es lo que le mando a mi hermano. Pero sepa que el panda mío te manda a ti grafoso. Dos y cuatro ojos, tantas mochilas. Esto va a estar tranquilo. Y tú te vende para nada, eso es lo que tú sirves. Coño loco, tú me trajes de para acá afuera, ¿cómo estás parado entre? Yo te dije que no te desesperes, no, 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 no. Yo le dije a la novia mía que venga para acá, no, 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 no. Ella me saltó con un codo y dije, voy a llevar a mi amiguita y para que tú te lleves la amiga para yo poder hacer algo. Tú eres el hombre de la mire, ché. Tranquilo que tú vas a ver que vamos a hallarlo. Yo quiero que ya venda, ¿verdad? Coño loco, ¿no te des ese bajo? ¿Cuál es el bajo? Ey, ven acá, vení, no te des ese bajo, loco. Ya, como si te des bajo, loco. Es lo bajo que tiene ese carajito, loco, es ni el vertedero de duquesa y es igual que ese tipo, loco. Y esos lentes, ¿dónde por qué tú lo vas a hallar? Porque no me molestes, yo no te des el menor, tranquilo, loco. ¿Tú sabes cómo es que le llaman a él? Cuatro ojos, loco. Tú ves tú ofendiendo a mí también, loco. No, loco, lo que pasa es que tú sí estás en flojo, pero estos tipos son recetados, loco. No, loco, no los relajes. Mueve de eso, porque si es cierto, no hay que decírselo, loco. Muevelo, muévelo de ahí, muévelo de ahí, que tú bajo pesa. Diablo, loco, yo creía que tú no dabas para eso. Tranquilo, loco, ¿te vas aquí ya ahora? Diablo, hasta yo me voy de aquí. Güey, pero de lo mío, ¿te vas allá ahora? Está bien, entonces. Benito, llegué. Pero era justo ya. Era justo, Eduardo. Espérate, tú una vez que llegas, coge esta tablet. Era justo, dime, ¿a dónde era que tú estabas? Pues llevando la cosa. No era llevando nada porque tú duraste tres horas, Eduardo, por ahí. ¿Por qué? Fíjate que a mí me hacen mucho bullying. ¿Qué es lo que te hacen? Tú tienes eso en la mente ahí, a ti no te relajan nada, eh. Dime, ¿por qué duraste tanto? Por eso mismo, porque me hacen mucho bullying. Mira, párate de ahí, ve. Y cómprame, mira, dos fandangos. Déjame ver. No, ahí hay huevos. Cómprame dos fandangos, ve nada más. Dos fandangos, oíste. Pero por favor, hermanito, me mandí a la calle. ¿Pero por qué que tú lo quieres salir a la calle, Eduardo? Me hacen mucho bullying, créeme, por favor. Y bueno, eso tú lo tienes ahí, eso. Tú lo tienes ahí en la mente. Párate de ahí y vete a comprar la vaina. Vete. Dios mío, pero este muchacho que los relajan, que esto. Es verdad lo que dice la gente. Es lo que parece tonto, eh. Yo lo metí en un hermano tonto, eh. Dios mío. No, madre, pero ya creen que yo no. Me agregó un malo dicedo. No, no, no. Perdón, Mayén, tú tú no tengo que comprarlo. Yo compré tres. Bueno, tú me vas a comer uno. Aunque usted tenga una gran cosa calledse bueno, no me importa. Eh, Cuatro, pásame eso, ven. Son de cosas. No, déjame tranquilo, amén. Bebe muchito, bebe. Eh, estate tranquilo muchacho, ve, lleva eso… Vete, muévete. ese muchacho con un bajo ahí arriba no, 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 yo te digo así mira, no me quitan al otro chito, que yo me estaba comiendo yo no sé por qué terminé conmigo, bueno, al menos no me voy a nunca conmigo, yo quería comer a mi chito ay Dios, esta vida manito manito pero mira ahora, él no está aquí en la casa, mira hasta la puerta abierta, mira que yo estoy cansado de esta vida todo el mundo relajándome y mi hermano haciéndome daño también porque no me creen ahora yo voy a aprovechar que él no está aquí para quitarme la vida ay Dios mío Eduardo Eduardo no, venga, que es que Eduardo no ha llegado desde ahorita que yo lo mandé a comprar esos chitos no, 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 él está con eso de que que lo relajan, que lo viven que se viven curando con él que esto es lo que se quede jugando pero yo sé lo que yo voy a hacer a ese muchacho voy a tener yo que por lo largo de cantito esa tabla se la voy a encontrar lo voy a salir a buscar ahora mismo y al de los hay en tu cuerpo niño, ¿qué es lo que es que tú haces por aquí? no, 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 ella me tiene un canso ¿y qué es lo que te pasa, niño? mira, usted no me va a ir a mi mamá nunca ¿y cómo así? vea, pero vea acá, vea acá, vamos a hablar no, no me quiere hacer caso a mí yo voy a hablar con el hermano yo no sé qué es lo que está pasando qué bueno que te veo, mío, para tu casa iba ¿a qué perra? te me dice ahorita que ando buscando a mi hermano no, pero es de tu hermano que yo te quiero hablar ¿hablame qué? que yo lo vi por ahí por el río ¿qué? ¿lo viste a dónde? en el río por ahí que yo lo vi medio triste yo no sé en verdad ¿cómo así? dime vamos a buscarlo, camina, vamos a buscarlo pero lo que yo tanto quiere por fin lo voy a hacer adiós no mira, marido, mira, marido balito, no, balito balito, ¿qué haces? no, 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 yo lo voy a hacer usted ya me tiene cansado con tanto bullying y nadie me cree no, marito, por favor, no lo voy a ver espérate, no, 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 espérate dime qué vas a hacer te está volviendo loco, no nos ha matado, nos quemamos no, espérate, no, por favor, por favor no, no, abéjate si se voy tomando el buen mirán no, marito, no lo hagas déjame subir déjame subir mal que hablamos espérate, no, 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 no por favor, no lo veas no, no, yo lo voy a hacer alegrante si no me tiro no, manito, déjame subir alegrante si no me tiro no, alegrante, si no me tiro no, lo grabbing no, manito, la vida es buena, manito no, no, no lo harás no, no de la hada pero tú no me crees no, manito, por favor yo te voy a creer no, no, manito, por favor tú no me pusiste morir, manito, no Marito, por favor, no. No, Marito, no lo hagas, por favor. ¿Lo prometes? Sí, te lo prometo, Marito. Te voy a creer en todo, Marito, por favor. No lo hago nada aquí. Gracias, mi querido. Discúlzame por no escucharte cuando te lo dices. Cuando te mande ahora, me mande a la calle. Voy a salir con ustedes y me mando para la casa. Este video es para todos. Este video lo hicimos para la familia que no cree en sus parientes. Cuando alguien de tu familia te dice algo, debe de creerle. Si alguien de tu familia te dice que lo están molestando en la calle, creerle y sale a ver qué es lo que le está pasando en la calle porque pueden pasar cosas como esta. Ten en cuenta que hacerle bullying a un niño o a cualquier persona trae consecuencias muy graves. No al bullying. Recuerden, suscríbanse, dale like y activen la campanita. No se olviden de compartir el video.